Vamos a ver algunos usos que los estudiantes le dan a ChatGPT. Intelligent.com llevó a cabo una encuesta con mil estudiantes de diferentes universidades públicas en Estados Unidos. Los resultados mostraron que el 46% de los encuestados ya conocía ChatGPT, mientras que el 54% no. Además, el 30% de los estudiantes indicó haber utilizado ChatGPT para el desarrollo de diferentes tareas. Un dato interesante es que el 75% de los estudiantes que utilizaron ChatGPT para sus tareas consideran que están violando el Código de Honor. En otro estudio realizado por la Universidad de Stanford, con más de 4.000 estudiantes encuestados, se identificó que aproximadamente el 17% de estos estudiantes utilizaron ChatGPT para el desarrollo de tareas y exámenes. La mayoría de ellos lo utilizaban para la lluvia de ideas y el desarrollo de esquemas. Sin embargo, el 5% confirmó haber enviado tareas. Utilizando directamente los resultados de ChatGPT significa copiar y pegar y entregar la tarea. Un dato interesante del estudio de Stanford es que la mayoría de los estudiantes encuestados piensa que el uso de ChatGPT para el desarrollo de las tareas o la realización de exámenes, eso debería ser considerado una falta a la integridad académica. Dentro de las recomendaciones más comunes que se comparten en redes sociales como TikTok, son vídeos relacionados con el uso de ChatGPT para el desarrollo de ensayos, resúmenes, edición y parafraseo de textos, resolución de ejercicios y exámenes digitales. Los estudiantes están utilizando este tipo de herramienta para una variedad de aplicaciones, desde la generación de resúmenes, ideas hasta completar exámenes digitales. La clave para combatir estos desafíos será mantener una comunicación abierta y colaborativa entre las instituciones educativas, docentes, estudiantes y los desarrolladores de inteligencia artificial, garantizando que todas estas herramientas se puedan utilizar de manera responsable y con el beneficio del aprendizaje.